Ahí, ahora, vamos a pasar Sa, 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 zapateadito, re, 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 resbaladito Sa, 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 zapateadito, re, 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 resbaladito Ahora Como dice Que fácil me has olvidado Nunca me amaste y te verás Que fácil me has olvidado Solo juntas de con mi amor Arriba la mano, la mano, ey, ey, ey Ahí, ahí, ahí Vamos a bailar Que fácil me has olvidado Sa, 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 zapateadito, re, 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 resbaladito Sa, 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 zapateadito, re, 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 resbaladito Y yo nunca te he olvidado Yo nunca te he olvidado Yo nunca te he olvidado Vivo soñando que duermo Que fácil me has olvidado Nunca me amaste y te haré Ni fácil me has olvidado Solo juntas de con mi amor So, zapateadito Así, así, así A ver todo el mundo No digo ganas, corazón Písalo, písalo Despacito Písalo, písalo Suavecito Písalo, písalo Con más ganas Así, corazón Así contra la noche Dice El amor que te prometí Que fácil me has olvidado Solo fue en una mentira Un engaño Al recuerdo que yo quería Cuando te vi como tú Qué fácil me has olvidado Nunca me amaste y te haré Qué fácil me has olvidado Solo pudiste con mi amor A bailar A bailar A gozar A bailar Y a gozar Como dices En la juventud Qué fácil me has olvidado Nunca me amaste y te haré Las chicas Qué fácil me has olvidado Solo pudiste con mi amor Arriba la mano La mano Hey, hey, hey Ahí, ahí, ahí Dale, oh my God Ss Yeah Shaola Sabateo Sabateo Chola Hey Hay más 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 Gracias.